Bueno, decisión adoptada en las últimas horas por la Unión Argentina de Rugby. Dijo una cosa hace 48 horas y ahora otra cosa. Juan Carlos, buen día. Habrá sido suficiente el castigo. Muy buenos días. ¿O consideran que lo que hicieron no está mal? No, yo creo que saben que no está bien, pero hay una situación que tiene que ver en particular con un compromiso internacional. Uno entiende que quizá por no manchar el prestigio, si se quiere, es de la única manera que uno... Se lo mancharon solo al prestigio. Sí, obvio. Están expuestos de cualquier manera. No hay manera de volver atrás. Es una realidad. 48 horas para un castigo que está lejísimo de ser ejemplar, como dijimos en esa oportunidad, porque esto merece un castigo ejemplar. El retiro de la capitanía de Pablo Matera me parece una cuestión absolutamente lógica. Yo te digo más, no es para dejarlo, digamos, sacarle el profesionalismo respecto de su club, pero sí que no tenga participación en la selección argentina. No soy quien para juzgar respecto, pero me parece que una falta grave de esa índole, porque tiene que ver con la esencia de lo que uno piensa, Pablo, más allá de que hayan pasado... Dicen, no, porque eran pecados de juventud, 20 años. No, 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 ya son mayor de edad, ya tienen más de 18... No, y además uno puede cambiar de pensamiento, pero en situaciones que son modificables, no en algo tan esencial como el racismo totalmente enquistado e instalado en un ser humano. Exactamente. Es una realidad. A los 20 y a los 30 pueden modificar uno... Pero aparte, Juan, no fue un solo tuit, fueron varios, ¿eh? Exactamente, exactamente, entre varios de los compañeros... No es que no me di cuenta, perdón, no, no. Total y absoluto. Más allá de que se pueden aceptar ciertas disculpas, yo creo que en esencia vos pedís disculpas por una situación que crees que es así y eso es lo grave, eso es lo que no. Bueno, el comunicado de la UAR, que vale la aclaración, tiene que ver fundamentalmente... Voy a terminar, o voy a empezar por el final, no van a jugar los tres deportistas. Están convocados, es verdad que hay una suspensión, como dice la Comisión de Disciplina, considerado y valorado la actitud de los tres jugadores durante este proceso, yo supongo que debe ser, debe referir al pedido de disculpas, nada más porque después otra situación no hubo. Exacto. Pidieron disculpas en principio por el no homenaje a Maradona y después por la situación grave, que tampoco tenía ningún tipo de perdón posible, digamos. Matera, Peti, Socino habían sido castigados después que se difundieron en redes sociales una serie de tweets xenófobos y discriminatorios, digamos, reconoce absolutamente todo la UAR. Lo que no se entiende cuál es el motivo por el cual se levanta la sanción. Claro. Si es como uno interpreta que en el ámbito internacional le falta un partido por jugar ante los Wallabies, allí en Australia, Terminal Trenation, la imagen internacional, bueno, protegemos esto y después cuando... Ahora esperemos, no sé, yo entiendo que la situación debiera... Yo creo que es peor, si querés proteger la imagen internacional, es peor esta última decisión. No era más ejemplificador sancionar a un deportista que piensa de esa manera. Justamente en el ámbito internacional le digo, no, ahora no sos más el capitán en esta gira. Es marcar una tendencia, después hablar con el deportista, no te voy a retirar de la carrera, obviamente no soy quien, pero yo soy la UAR, no jugo a más en la selección porque es una deshonra tener un capitán que piense de esa manera. Es una realidad. Bueno, situaciones que maneja el rugby que uno entiende realmente muy poco porque esto tiene que ver, ¿no?, con una disciplina. De hecho, no estamos ni manchando el prestigio del rugby en general. Porque hay muchos deportistas que se dedican al rugby, entrenadores, formadores, verdaderos formadores y de muy buenos ejemplos como el rugby siempre supo tener. Esta también es una realidad. Pero claro que sí. Gracias, Juan.